hoy es catorce de julio del dos mil veintiuno ejercicio de matemática primera parte suma de fracciones tenemos tres problemas para resolver los dos primeros son con denominadores iguales y la c es con denominadores diferentes ya que tienen que buscar el vínimo común múltiplo segunda parte resta de fracciones van a restar son tres problemas iguales cada problema vale dos puntos iguales denominadores se coloca el mismo denominador denominadores diferentes se busca el mínimo común múltiplo ese es todo el ejercicio mucha buena suerte